Lo que es histórico, chicos, es que las colectivas que nos dimos a la tarea de realizar este trabajo, que no quisieron hacer los diputados locales, y que sí cuenta con la facultad de hacerlo, el OPL en este caso, el IAPC, pues surtió efecto. Y surtió efecto y esto sí es histórico. Eso de que estamos haciendo historia, no señoras, no señores, ahora sí, y nosotras las mujeres estamos haciendo historia, y hay que cacaraquearlo con bombo y platillo. ¿Por qué? Porque ya basta de que abusadores estén accediendo a lugares de poder. Imagínate, le estás dando todo el poder a gente con esos antecedentes. Ajá. A ver, te voy a interrumpir. ¿Esto involucra a funcionarios públicos de cualquier nivel? En este momento, lo que se hizo con el OPL es directamente para lo de las elecciones que están por venir. Para quienes aspiren a un cargo de derecho popular. Pero la ley dice que también incluye funcionarios públicos. De cualquier nivel. De cualquier nivel. No nada más que era secretario, que trabaje en el gobierno, federal o estatal, y sea violentador. Exacto. No pague pensión. ¿Qué más? Pero además, si tiene un cargo de poder, con mucho más razón, no le puedes otorgar poder a un abusador, o a un violador, a un violentador. No lo puedes hacer. Este, digo, la lógica y los derechos humanos y la misma leya, como estaba el artículo 38 constitucional, era más que obvio. Pero se tiene que hacer con pelos y señales, detallar exactamente qué es lo que se pretende, porque de lo contrario, en estas lagunas, pues, se cuelan tipos como estos. ¡Suscríbete al canal!